El encargado de dirigir a Orsomarzo en la raya será José Gabriel Sanchoani, asistente técnico de Orsomarzo, que aseguró que vio el equipo muy bien para enfrentar a un rival tan importante. Hay que ganar, es lo que nos queda, ya no hay margen de error, tenemos que apuntarle a sacar los tres puntos y bueno, esperar resultados. Y en el último partido, de igual manera, contra Real Cartagena, en Cartagena, ganar ese partido para aspirar ya a estar entre los ocho. Pero sabemos que dependemos de resultados que hay que esperar y bueno, lo más importante es que el año ya se ganó. Somos, tú sabes, somos un equipo nuevo en la segunda división y se ha hecho una buena campaña. Pero aspiramos, si se dan los resultados, a un poquito más. ¿Cómo está el grupo? Bien, el grupo ha trabajado bien durante esos días, con el de hoy. Ya ha mentalizado en lo que va a ser la competencia del día sábado. Ya ha mentalizado, los chicos, ellos saben que tienen que ganar sí o sí ese partido. Y bueno, tienen que tomar las mejores decisiones dentro del terreno de juego. La entrada al Estadio Francisco Rivera Escobar cuesta 10 mil pesos, con promoción 2x1 para el último partido de Orso Marzo como local este año.